Julián, ahí en el Hospital de Urgencias, adelante Julián, por favor. Lagarto, bueno, muchas gracias. Desde el Hospital de Urgencias, como anticipamos en el show de la mañana, para conocer el estado de Gonzalo Nieto, este joven inspector de tránsito de 23 años, que en San Jerónimo y Chacabuco, bueno, fue embestido por un automóvil hace minutos, nada más. Recién hablábamos con directivos del hospital, se encuentra bien en este momento, se están haciendo las últimas placas radiográficas para conocer, pero bien, está estable. Estamos con su papa, Eduardo Nieto, justamente también es inspector de tránsito, Bueno, Eduardo, ¿qué sabe usted? ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió? Bueno, aparentemente en un control de ahí de Chacabuco y San Jerónimo, detiene un vehículo para intercederlo, para que no acceda a la vía selectiva, y bueno, lo ha atropellado, y se ve que lo ha atropellado bastante mal, porque ha caído sobre el capo, y creo que ha roto el parabris. Lo estaban examinando los médicos, él aduce fuertes dolores de espalda y una pierna. ¿Usted cómo se enteró? ¿Le avisan directamente? Sí, yo estoy trabajando en la Baja Apucara, también soy inspector de tránsito, estoy ahí en la Baja Apucara, en el nudo de los hospitales, y bueno, me avisan por medio de radio que tenemos los agentes de tránsito, y bueno... El auto está detenido en el lugar, ¿verdad? Sí, está actuando la policía de la provincia, y tiene el vehículo detenido ahí. Bien, Eduardo, muchas gracias. Por favor. Lagarto, entonces repetimos, está bien, Gonzalo, recién hablábamos con los doctores, están realizando estudios de rutina, nada más ha sido un golpe en el coxis, que es justamente donde le duele, pero en pocas horas ya sería justamente dado de alto, para que pueda ir a su casa. Bueno, perfecto, muchas gracias, Julián, muy amable.